El ciclista generaleño Mauricio Muñoz logró el primer lugar en la categoría Open en el Wanna Ride 2017, que se llevó a cabo durante tres días, un evento extremo que pone a prueba la condición física y la pericia de los participantes. Una carrera súper dura, siento que me entrené muy bien y bueno, gracias a Dios se me dio y súper feliz la verdad. Con dos apariciones en el Wanna Ride, el primer lugar se había escapado para este joven, pero a la tercera logró conquistar la presea de ganador. Sí, bueno, ya lo había hecho dos veces anteriores, igual había quedado segundo, pero siempre tenía como la espina y dijo, puñas, si le hubiera puesto un poco más, si me hubiera entrenado más, si hubiera hecho esto, y bueno, este primer lugar la verdad, súper feliz la verdad. Esta prueba, además de extrema, es una de las más bellas por sus paisajes. Los paisajes son muy, muy bonitos, también, digo, uno va, hay veces concentrado en otras cosas nada más, entonces tampoco puede ver como mucho, pero bueno, muy bonito, la primera etapa eran 90 kilómetros, mucho barro los tres días, si pasábamos por unos trillos, después calles abiertas, había que pasar varias quebradas, entonces, todo lo hacía como muy bonito, digamos, si uno sabe disfrutarlo, la disfruta al máximo, pero la sufre al máximo también. La distancia, el calor, los caminos complicados, fueron parte del Guanaray 2017, y para Mauricio, ¿cuál fue el escollo más duro en estos tres días de competencia? Yo siento que el barro, tal vez, el barro, la tercera etapa, por ejemplo, habían partes que uno iba y se le hacía frenada la bici, entonces parar, quitarle un poco de barro, que la cadena se le pasaba zafando el motor de barro, que iba dando pedal y se le trababa por completo la bici, y pienso que el barro, más que todo, fue como lo más duro, tal vez. Un primer lugar en el Guanaray para este joven generaleño que ahora piensa en una prueba en el Rincón de la Vieja y la mítica Ruta de los Conquistadores. ¡Gracias!